Muy buenas a todos, aquí Kenichi, estamos de vuelta en Kingdom Hearts 2 Seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior Esta vez vamos al capítulo del cringe Del cringe Ay, si, porque si ustedes creían que jugar los de Winnie the Pooh era cringe No, esto es peor Esto es peor ¿Por qué lo hicieron? Si, después voy a jugar el de Winnie the Pooh que ya tengo Debería tener las 5 páginas Son 5 Así que también Vamos a pasar por el cringe máximo El cringe Oh, soy el príncipe Eric Cántame por favor, Ariel Eso Voy a ir a tu lado Quisiera vernos reír Estar junto a ti Saber correr Saber saltar Saber que el sol Me va a acariciar Sueño sin fin Quiero subir Salir Salir del mar Bravo Shit Mare que ver Oh, me muero Que atro Permiso Ah, voy a mover un poquito el micrófono Ah, su voz Oh, yo soy Aplante Aplante Black ¿Personalmente me gustan los juegos de música? Los Dance Dance Revolution, los guitarjitos, toda esa mierda, donde hay ciertas botones, me gustan, pero acá como que... Demasiado. Buena, Ariel. Lo único bueno es que no tengo que matar a Úrsula. ¡Hola! ¿Te olvidas de nadar? Un poco, creo. Entonces ustedes tienen que practicar. Seguís a Flounder. Él te muestra lo que hacer. ¡Vamos, Zora! ¡Puedes hacerlo! O mantén pulsado L2 y usa el joystick derecho. Pulsa X para nadar más rápidamente, para fijar el blanco R1 y para cerrarte con círculo bla 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 hacia el Flounder. De a Flounder. ¡Sí, eso es! ¡Qué rápido aprendes, Zora! Si no logro fijar los objetivos, acércate más a ellos con X. No será que te hacen nadar once al final. No sirve un carajo. Así está mucho mejor. ¿Y bien? ¿Qué les trae por estos mares? ¿Sucede algo? Más o menos. Pero todo parece estar en calma aquí. Todo está bien, mientras papá esté de buen humor. Celebraremos un concierto muy pronto. ¿Por qué no cantas en mi espectáculo musical? Por favor, di que sí. Ariel está muy rara últimamente. Pero puede que se tranquilice y practique si ustedes participan. Puede ser divertido. No, tú no, Payet. Cuenta con nosotros. ¡Excelente! Ahora les mostraré lo que se necesita saber. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Es fácil! Claro, porque nació con los dos para cantar. Desafío mu... Desafío musical. Pulsa X al ritmo de la canción y el indicador. El amarillo es lo excelente. Trataré de hacer todo excelente, ¿ya? Pulsa X cuando el indicador esté en punto de agotarse y obtendrás mayor puntuación. ¡Excelente! Si pulsas X muy rápido y no pulsas a tiempo obtendrás menor puntuación. Mal. Todo lo que tienes que hacer es sentir al ritmo. Escucha al compa y ponle un poco de movimiento. Ya, para los que no saben, cuando uno graba juegos van con un ligero retraso. Pero sí, ligero, sí. Es igual complicado. Voy a guiarme sin el sonido de la tele sino que el sonido de la capturadora. ¡Oh, Dios! Va a ser horrible. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ta! 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 ¡Ven! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Un poco a desatiempo, pero casi ya lo tienes. Sí, casi. Bien, Donald. ¡Tu turno! ¡Haz lo mismo que Zora! ¡Deja que vea cómo lo hace! ¡Ta! ¡Ta! ¡También! ¡Por la chucha! ¡No puedo hacer excelente! ¡Ta! 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 ¡Eso es! Goofy, ahora sigues tú. ¿Crees que puedes mejorarlo? Soy el puto amo Goofy con Chetumare. Observa y aprende, perro culiao. No, no lo pude mejorar... Eso, goofy. Esta vez vas a bailar con Ariel, recuerda! ¡No pierdas el ritmo! Es.... Chetumare. Ahora vamos a improvisar con la burbuja La regla es la misma Debe seguir el ritmo ¡Oh, excelente! Las burbujas tienen más ritmo que yo ¡Muy bien! ¡Eso va! Bien hecho ¡Un carajo! Eso es todo lo que hay que hacer Hoy va No sé Cuando quieras cantar en una hora Maestra de la música Solo tienes que venir a verme Atlántida Entonces, ¿qué hay aquí? Mirá, estas hueitas son importantes Luces y sombras Así como que no quiere la cosa Así como Zaves Zaves Hay algo más Así como interesante No, no se ve nada Nada, 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 nada Nuevo Nada por aquí, por allá Por acá No, no No Creo que este es el último De luces y sombras Esperen Tengo todos los mapas Piezas No, está hueá como era Album Todavía no hay nada No Ah, colección Puzzles Puzzles Luces y sombras Ah, no Ay, que me faltan En corazón creo que me faltan Uno Ok Ya están todos Al filo le faltan muchos Igual que a la aurora Y el crepúsculo Y el crepúsculo Pa' qué decir El pelo de la hueona Sí, va por ahí Esa mierda Ya Pichula En fin A lo que vinimos aquí Al cringe No lo olvidéis Deben sentir el ritmo En el cuerpo Lo intentaré Vamos Capítulo 1 Diversión submarina Rompete una aleta Vamos allá Recibe una nota Por cada excelente Que logras Para ganar Debes terminar Con una o más notas Consejo Pulsa aquí Cuando el indicador Este a punto de agotarse Y obtendrás mayor puntuación O sea Excelente Si obtienes bien o mal No ganas notas O sea Lo haces mal Cada vez que haces mal Desaparece una nota Aquí vamos O sea Tengo que por lo menos Ser un excelente Toma Che tu madre Así dale Che tu madre Te voy a poner un bien Te voy a poner un bien I En Esa Esa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablan como la wea, a cantar más, wea. No, wey. Ah, llegó el culiao. Se acabó la fiesta. Ah, no, wey. King Triton. Probablemente espero que no haya sido necesidad de usar esa llave de tu mano. No, todo está bien. No hay un corazón en la vista. Sua majestad, nuestros invitados, quieren cantarte en el musical. Bueno, eso suena como una idea maravillosa. Puede que necesitamos tu ayuda, después de todo. Ves, miedo a Ariel todavía se infatuada con el mundo humano. Un horario de recorrido puede ser solo la cosa que necesita para parar de pensar sobre la vida en la superficie. Ah. Oh. Esa es la voz que escuché, estoy seguro de eso. Hola. ¿Donde se recorre? Sé que eres la nena que salvó mi. Por favor, salga así para que pueda agradecerte. No sé cuánto voy a adorar esta mierda entera aún. Ariel. Esa chica está actuando extraño de nuevo. Probablemente ha estado flotando por la superficie. Oh, el Seaking va a tener mi clase terminada. Vamos, tenemos que seguir reharesando. Me siento desgraciada, pero no me siento así. ¡La concha de tu madre! ¡Qué río! No tengo ideas, Sebastián. ¿Tú? ¡Sé como a Ariel! ¡Vamos, seguíme! Por aquí. El barco. ¡Miren! ¡Oh no! Debe ser del mundo humano. La encontré tras la tormenta. Apuesto que es de un naufragio. ¿No creerías que a Ariel le encantaría? Pero si el rey del mar lo descubre... Es mejor que ir a la superficie. Vamos, ayúdenme a moverlo. Se supone que acá termina el capítulo 1. De esta mierda. ¡Es imposible! Ahorita necesitan la magia magneto. ¡Ah! Se ha agregado un nuevo episodio. Sí, vamos para allá. ¡Oh! ¿Por qué no hablamos con Flounder? Y así es todo el rato. Voy a hacer los cortes cuando pidan las cositas. Espero que sea así como de seguido. ¿Estás listo para mover la estatua? Vamos a moverla. Está bien. Capítulo 2. Parte de tu mundo. Así que voy a tratar de hacer los cortes así como... Oh, termina el capítulo. ¡Pum! Empieza el otro. ¡Ariel! ¡Vamos a que nos vayamos, Ariel! ¡Y tenemos algo que te mostrar! ¡Mira Ariel! ¡Por la puta que te parió! ¡Es una estatua bastante genial! ¿Eh? ¡No! ¡Y parece que a veces eres un príncipe! Es igual al güeón. ¿Un príncipe? La desafía musical. Obten 5 más excelentes. Seguidos. ¿Seguidos? La que te parió. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Nota! ¿No se ve? ¡Ahí ja ja ja! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¿Qué pasa? Esa 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 No me la sé en inglés Perdónenme Yo en español no me acuerdo un carajo ¡Ariel! Estamos aquí para ayudarte, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Aquí tres! ¡Aquí dos! ¡Gracias a quien está hablando! ¡Sí! ¡Vas a decirle a tu hijo sobre eso! ¿Qué voy a hacer? Andes sapeando, Julián Llegas tarde, Sebastián ¿Sucede algo? ¡Oh, no! ¡Nada más! Me alegro Bien, cuéntame ¿Cómo va la canción para el musical? Está terminada, Majesta Y en la Y en la Alza todas las maravillas que tenemos aquí en el océano Será mi mejor obra ¿Logrará que Ariel se olvide del mundo de los humanos? Ah, sí, bien Es probable Es posible Aquí Quiero decir Seguro Disculpe, Majesta Pero de un Saiyari Ya me comprende Aquí Era Se va a la Concha de tu madre, el hijo de perra No hay yep Se teantropogí administración hay uniche Y se va el Señor De un país ierto Incluso Ya me de ninguna manera, ni hablar. ¿Qué? ¿Por qué no? Es Sebastián. Esto no va a funcionar. ¿Qué pasa? He compuesto una canción perfecta para el musical, pero creo que será demasiado complicada para ustedes. Venga, no será tan difícil. Después de unas clases de pentagrama, los muchachos aprendieron a cantar. Capítulo 3. Bajo el mar. Un data sí. Un data sí. Cualquier copyright, cualquier copyright. Ayudaría a sentirse cerca de la superficie, conseguir la mayor puntuación. Para obtener puntos cuando el indicador muestra, haría el pulsa cuadrado y acercar a la superficie. Asegúrate de no pulsar cuadrado cuando el indicador muestra Sebastián. Ah. Supongo que... Tarararata tararata taran. Esa. 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 el copyright bien hecho chulazo en la cara por parte de nada No hay nada que ver No hay nada que ver Esa, perdón No hay nada que ver Esa Está Está Esta canción espero que no tenga copyright la puta madre En realidad es todo este capítulo Concha de tu madre Entonces, ¿qué crees, Ariel? Oh, creo que es una gran canción, Sebastián Es solo... no es lo que quiero cantar ¡Oh! ¡Hija de perra! Quiero cantar sobre cómo nuestros dos mundos Pueden vivir en harmonía Llegar y ver juntos El rey rey me haría chodo de mí Si cantas una canción como esa Si no escuchas, entonces no voy a cantar Chora la weona ¿Así que no querés cantar? Bueno, te saco de esta mierda Oh, man No solo ha caído esa chica en amor En lo peor posible ¡Ahhh! ¿Ariel está en amor con un humano? ¡Oh, yo y mi gran boca! ¿Qué dijiste, concha de tu madre? ¡Oh! ¿Es él? Sí Vamos a llamarle No, por favor Es un humano Y yo una sirena No sé cómo reaccionaría Se le cayó una medallita Se le ha caído algo Debe ser suyo No, no wey Se le cayó recién Pero no podemos alcanzarlo Después de aprender Magneto más Los chicos están listos Para la venganza de Úrsula Capítulo 4 Quedan dos Con Chetumare Es horrible Esto es genial, Sora Sé que estará feliz de tenerlo de vuelta ¿Y solo quién es él? Y tú tampoco A la fuerza Ah, mira Un déjà vu Como en el 1 Cuando me destruyó la weá Para sellar la mierda ¿Se acuerdan? Mira, ahí está Pobre Ariel, bueno Quería conocer a alguien Pobre Ariel Ah, puta La patina el donado Tú eres Úrsula La brújula La brújula Ja, ja Imbéciloide Ja, ja La brújula We're out Muy bien Imbécil ¿Ya? Sí Tú eres Úrsula La brújula del mar ¿No te has dado a mi padre? Sí, le sacamos la concha de tu mar en el 1 Sí, eso angelito Te me nega a mantenerme lejos Sabiendo que eras tan desdichada Lo que tú necesitas es un consejo femenino ¿Qué tal si pudiera hacer tus sueños realidad? Ya te engañó una vez por la puta madre Mi padre nunca le permitiría Ah, bien No debes ser amor si puedes renunciar a él tan fácilmente ¿De veras? ¿Podrías ayudarme? ¿Cómo? Bueno La única forma de conseguir lo que deseas Es convirtiéndote tú misma en un ser humano ¿Milmón? ¿Humano? ¿Puedes hacer eso? Querida, dulce criatura Es mi especialidad Esto es terrible, Flaude Ve a avisar al rey Ah, sí Trato hecho Te convertiré en un maná ahora mismo Lo único que tienes que hacer es firmar un pequeño contrato ¿Un contrato? Correcto, querida Y el precio es simbólico Una vagatela Lo que quiero decir es tu voz ¿Mi voz? Ah, casi lo olvido El hechizo solo dura tres días Debes conseguir que el principito ese te bese antes De que el sol se ponga el tercer día Si no, volverás a ser una sirena Y me pertenecerás Ah, tal vez encuentres mis condiciones un poco estristas Después de todo Eres la hija del Lomo Piritón Adorada por toda Atlántica Caray Tienes una vida feliz casi garantizada ¿Seguro que no quieres obedecer a tu papito? Solo te costará perder tu verdadero amor Vamos cariño Es tu última oportunidad Pero tranquila No voy a convencerte si no quieres No, no la escuches Ariel No la escuches, Ariel No la escuches, Ariel Bueno, ahora No me sampleo No pueblé No voy a entrar de nuevo Voy a entrar de nuevo course No quieres mi vida Me siento que debe de tu bisher Son.... Espera ¡Estoy estoy preparando! Todo lo que tengo que hacer es signar. Chico, nos firmaron un contrato para toda la eternidad. No, es para nada. ¡Ariel, no! ¡Sora, por favor! ¡Tienes que parar! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba de nuevo! ¡Ah! 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 ¡La concha de tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pollos! Y murió ahogada por la presión del mar. ¡Oh, no! ¡No puede respirar así! ¡Ah! 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 ¡Puero! ¿Qué pasa? ¡Las hablamos! ¡Ooooh! ¿Cómo sabes que era mío? Sí, ayudarte. O sea, aprovechar One, que no puede gritar. Acuérdense de mío, soy un hijo de perra, no soy conche de tu madre, tengo cachao. Parece que todo va muy bien. Ahí va, ¿no deberíamos contarle todo esto al rey Tritón? Ni hablar, se le rompería el corazón si se enterase de eso. Aparte me sacaría la chucha, ¿entonces qué hacemos? Nos quedaremos aquí y cuidaremos a Dariel, eso haremos. Creo que es lo único que podemos hacer. A ver... Ups... Ah, voy a investigar. Permiso, señor rey Tritón, que aquí tienes al filo. Y al otro al filo. Mmm, qué lindo al filo tienes. Señor Tritón, ¿te ayuda? Esto es por su propio bien. Ahora déjenme solo, no estoy de humor. Que me saquen la chucha a todos, que me creo hoy en el queca. Muy bien, vamos a hablar con Sebastián. Debería ir a ver cómo está Dariel. Sí, vamos. ¿Y nos limitamos a observar? Tiene una idea mejor. Podríamos hacer que Ursula arreglara todo esto. Ha, no va a tomar la molestia. Nunca se sabe hasta que lo intentas. Mmm, tal vez tenga razón. Y eso es mejor que nada. ¿Puedo confiar en que te encargarás de Ursula? Claro, ya lo hice una vez. Bla, 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 bla. No puedo creer lo que le ha dicho. Bla, 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 bla. Ay, que mío. Esa se viene a la nación. Oh, shit. Me pregunto si es sobre Ariel. Si el rey Triton descubre lo que sucedió, estamos en agua caliente. Especialmente porque lo manteníamos un secreto. ¿Qué es sobre Ursula? Se desapareció. Bueno, ¿cómo se hace Ariel? Solo se ha llegado hasta el sol de mañana, ¿verdad? Hey, mira. Oh. Dale, besa a la imbécil. ¡No puedo verlo! Oh, qué hijo de perra. ¡Están bien! Mano, estaban tan cerca. Bueno, creo que debemos volver a buscar a Ursula. Sí, buena idea. Buena idea, imbécil. Qué buena película, men. ¿Qué le pasó a Ariel? Ariel's been crying for a long time. Chucha. What would I give to live where you are? What would I pay to stay here beside you? What would I do to see you smiling at me? Where would we walk? Where would we run? If we could stay all day in the sun. Look, there! Just you and me. And I could... It's Ursula. She must have turned her stuff into that girl. Okay, that's it. Corta, tío. Okay, se acabó el hueveo. Solo eres un tío, güey. I can... ¿Qué... ¿Qué pasó? ¡Eric! ¡Eric! Tú... Puedes hablar. Tú eres la... la chica que me puso. ¡Eric! Quisiera decirte... ¡Of course! ¡Eres tú! Tú eres la que... me salvó esa noche en la tormenta. Obvio. ¿Dá? ¡Ay, no te he dicho mi nombre! Estoy desculpado que no lo he descubierto. Tú eres la que me encanta. ¡Eric! ¡No tan rápido! ¿Ves lo que veo? ¡Ah! 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 ¡Estás demasiado tarde! ¡No! ¡Ariel! ¡Ah! ¡Se transformó! ¡Llegó la policía, conchetumare! ¡Está fuera de esto, malditos! La pequeña hija Triton ha aprobado un contrato. Ahora, querida. Vamos a ver cuánto hermosa tú eres cuando estoy conmigo. ¡Ese contrato no va a ser bueno! ¡Déjela! Ya que ella es menor de la... ¡Pum! Ahí está. Ahora, ahora, ahora... ¡Ahora el gran rey Triton no puede pasar a romper los contratoes! ¡Porque eso no lo haría, ¿verdad? Ahora, si me disculpas, tengo algunos cortos para cerrar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Promio que te dejarás a mi hija ir! ¡No! ¡Promio que te dejarás a mi hija ir! ¡Promio que te dejarás a mi hija ir! ¡Promio que te dejarás a mi hija ir! ¡No! 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 ¡Promio que te dejarás a mi hija ir! ¡Promio que te dejarás a mi hija ir! ¡Este... ¡Este monstruo! ¡Déjalo ir! ¡Ah! ¡Tú también puedes soportar la presión bajo el agua! ¡Miric! ¡Qué maravilloso, insuficiente humano! ¡Ey! ¡Esto es suficiente! ¡Ey! ¡Séguro que era una clase super poderosa de superhumano! ¡No te dejarás a mi! Desafío musical. Vence a Úrsula. Consejo. Un nuevo indicador ha aparecido para vencer a Úrsula. Pulsa X rápidamente. Me parece. Ah, la canción de Úrsula. Esta me gusta. Es pulenta, bueno. Me parece. Oh, Dios, weón. Aprete mal, weón. Esa. 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 Te voy a sacar la chucha. suéltame hijo de la perra esa esa otro excelente desintegrados me los pite no se hizo cagar no se hizo cagar ¡No me voy a perder! ¡Suscríbete! ¡No voy a perder! ¡Veis! ¡Muy bien! ¡Esta lista! ¡Bum! ¡Jetson! ¡Vuel! ¡Vuelas! 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 ¡Lo hice cagarte! ¡Vuelas! ¡Es puro excelente! ¡Ay, qué dios! ¡Esto no es el final, mis queridos! ¡Sueve que acabé! ¡No se ha terminado hasta que Orsama haya ganado! ¡Ahhh! ¡Pero Úsula, te saqué la concha de tu madre! ¡Lo siento! ¡Me perdonas! ¡Esto es lo que crees! ¡Tomen la mano! ¡Ah! ¡Mi... ...túnel Carpeano! ¡No! ¡No es posible! ¡Está terminada, Úrsula! ¡Esto pertenece a mí! ¡Todo bien, entonces! ¡Puedes tenerlo! ¡Ay, no! ¡También lanza la jabalina! ¡Ahhh! 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 ¡No tienes foto! ¡Ahhh! ¿Ves, Eric? Esto es por eso que fui a Ursula. Esto no puede ser. Te diría más rápido. Eric, adiós. Tengo todo ese tiempo y no trabajé en mi nadar. Bueno, supongo que nunca es demasiado tarde para aprender, ¿verdad? ¿Me enseñarás? Me encantaría. ¡Bien! El príncipe Eric es un buen chico y también es muy valiente. Sí, pero es un humano. ¡Ja! Otra vez no. ¿Qué tal con tu padre, Ariel? ¡Genial! Gracias por tu ayuda. Tengo que irme. Lo esperé luego. Tenemos que ensayar. Tenemos que dar una hora. ¡Ay, maldita cuya! ¿Y si las hagamos? Espera. Ah, casi lo olvido, Sebastián. El rey Tritón dijo que el festival de este año es tan importante que más vale que el musical sea el mejor de tu vida. El mejor de mi vida. Oh, maldita sea. A ver, ¿qué sucede? Tienes que hacerme un favor. Por cantar esta wea con Chetumare. ¿Qué? ¿Eh? Imposible. Iba a ser que la canción fuera perfecta. Ya, el último capítulo. Lo que necesitaba ahora era ElectroMazMaz. Que me lo pedí este hombre y ElectroMazMaz lo sacas con... el agua. Parece que ahora puedes hacerlo. Nuestro musical será estupendo. Sí, estoy listo. Último capítulo de esta mierda para terminarlo. Capítulo 5. Amanecer de un nuevo día. Como la canción no amanecer, obtén 30.000 o más puntos. Supongo que no será tan fácil. Dale. Por el copio de la regla. Esa. Oh, qué bueno. Bueno, vale. Excelente, Dios mío. Te, 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 te. Oh no. Es source. Ahí es. No, no. 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 ah eso que no puedo con tanto grich Bien, concéntrate, por favor. Bien. Buena excelente, cachete, madre Bravo Bravo, bravo Que asco Ay, como Dios Está volado Bien hecho Se ya Dísimo este mundito Fiu, 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 fiu Sora, ¿qué está sucediendo? Un nuevo camino se abrió ¿Qué? ¿Vas ir? ¿Es esto goodbye? No, no lo haré Nunca nos vamos a decir goodbye Es cierto Uno, dos, tres, cuatro Aunque estamos en el camino Nuestros palabras son todos conectadas Lo que significa Que somos libres de venir y ir Y seguir Así que no seas triste Y siempre sabremos que nos vamos a volver pronto Para decir hola Ariel, nos vemos en Kingdom Hearts 3, cachete, madre Y a lo elemental Esa El oráculo más Es el mirar más raro y apreciado que existe No sirve Sirve de ingrediente para fabricar objetos Maravilloso Y muy bien Amigos Nos veremos en la siguiente edición del juego más cringe de la vida Porque vamos a ver Al Winnie Al Winnie the Pooh Así es ¿Por qué? Porque para hacer Eh, sacar el El coso este El coso, coso, coso Tengo que Ah, ¿cómo era esta weá? Tengo que desbloquear todo el diario de Pepito Sí, conche de tu madre Pero no sé si se refiere a No sé, por los informes O a otra weá No, tengo que buscar bien Pero eso Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Dale like, compártelo y suscríbete Por esta weá tan cringe ¿Qué pasó? Ay, 50 minutos De cringe Eso Se me cuidan Besitos Bye